y de dejarnos tu like. Rebeca se estarán besando y Rebeca sin saber que él es el padre de José Emilio y posiblemente se vio y no se vuelva a acercar a Rebeca. También veremos como Angelí estará hablando con un amigo y le dará un abrazo, el cual José Emilio lo verá e intentará darle unos golpes. Así que sin más preámbulos para que no te pierdas de este capítulo completo, te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides de dejarnos tu like. Y me gustaría que me dejes tu opinión. ¿Cómo tú crees que Angelí tome esta acción de José Emilio al intentar golpear la persona que Angelí está hablando?